Crees que sabes quién soy, pero que no te engañé mi aparente fragilidad. Conozco el valor del sacrificio diario. Y mi determinación es más fuerte que cualquier excusa. Mi compromiso es inquebrantable. Con mis compañeras. Con mis adversarias. Conmigo misma. Soy una soñadora porque soñar es el primer paso para alcanzar lo imposible. Pero nadie es más fuerte que yo. Nadie sabe mejor que yo el valor de perder y ganar. Perder y ganar. Y ganar. Soy de hielo. Así es como soy. Así es como si... No. 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 CC por Antarctica Films Argentina